Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y hoy van a escuchar un poquito de ruido porque tengo una construcción aquí afuera Aquí están unos chicos trabajando, están golpeando acá Ya llevan varios días ahí y van a seguir varios días así que me toca acostumbrarme a ellos El video de hoy con sonido de construcción de fondo, ¿tocó? El video de hoy es mostrándole esto Que son unos iluminadores que me envió Chiclam para probar Ya yo tengo uno de estos de una colección pasada Miren como vienen empacaditos Siempre vienen así, siempre les digo eso, siempre me encanta que vienen así Súper bien empacados Como siempre vienen en esta cajita Y yo antes les había abierto uno de color blanco, vamos a ver que color son estos Estos son cuatro En la colección completa de Chiclam Lunar Glow Highlighter Bueno, aquí vamos a abrir el primer Miren como viene Viene con una esponjita Y este es rosado Miren como viene con su esponjita, súper protegido Yo siempre recalco esto, siempre lo digo también y debo estar aburrida de escucharme Y miren Es un planetita Como una lunita, no sé lo que es Y se abre por aquí Mírenlo Este es rosado Voy a tomar Voy a aplicarme aquí Se ve así Creo que este sí lo usaría Este es un color bien bonito De hecho se podría aplicar uno un poquito en los ojos Se ve lindo Voy a ponerme del otro lado para no quedar dispareja Me lo voy a aplicar de sombra esto Sí, esto me lo voy a aplicar de sombra Se ve bonito Este rosado Vamos con el siguiente Esta es la colección completa Son cuatro Miren este Este, yo el que tengo es blanco Este es como un beige No es blanco Es un blanco Voy a probármelo ahora Ah, eso sirve de iluminar Para iluminar los ojos perfectamente Miren este Un color como Vanilla El rosado se llama Heart Galaxy Y el blanco se llama Vanilla Frost Sí tiene nombre, no lo había visto Este sí es beige Se llama Tea Cake Estos sí están lindos Me gustan más que el blanco Miren Este es un poquito más oscuro que el otro Para los ojos están muy bonitos Ay, qué bello Miren Además los tres tonos hasta ahorita Este es más beige Súper hermoso Y me queda este Este que es el que ya yo tengo En la caja de esta es diferente Pienso que sacaron esta De color blanco Y luego se les ocurrió sacar Lo de los otros colores Porque antes solamente había este De hecho la caja es diferente Y este viene por ejemplo Con cintica y así Y dice Lunar Glow Highlighter Solamente dice eso Por eso pienso que Después que sacaron el blanco Se dieron cuenta que podían Todavía sacar los otros colores Y también Abrimos acá Y este es el que ya yo tenía Que es el que sacaron Pienso que sacaron primero Y luego decidieron Porque hasta la escritura Aquí es negra Y acá es dorada Igual se abre Y es el blanquito Que antes habíamos visto Este lo voy a colocar acá Para que se vean Así que es más común ¿Saben qué? ¿En qué salió esto? En el video de la colección All That Glitter Todo lo que brilla Me mandaron esto Ahora me lo vieron enviar Como una colección De iluminadores Entonces mire Son estos cuatro colores Aquí está el Heart Galaxy El Vanilla Frost Este que se llama Tea Cake Y este que es El blanquito original De antes que Este sí no trae nombre Mi favorito Es el que es más oscurito Y el rosado Que me apliqué en los ojos Que se ve bonito No está bien aplicado Porque me estoy mirando En la cámara No en un espejo Pero bueno Estos son los cuatro colores De los iluminadores Están súper bellos Me encantan Este es uno de mis favoritos Y el rosadito también Bueno, todo Todo la verdad Son mis favoritos Y se puede utilizar en los ojos Yo creo que se vería Bien bonito Voy a quitarme un poquito aquí Que se ve como muy brillante Ya, para que se vean Más o menos iguales Pero miren Se ve bonito Hoy no tengo pestañina Porque me rascan un poquito Los ojos Entonces no me quise aplicar Pero solamente con el iluminador Miren que ya me veo Como maquillada ¿Y qué les parece chicas? Digan, déjame saber ¿Cuál es su favorito? Yo les dije ¿Cuáles son mis favoritos? Estos son todos Aquí se ven Este rosadito Es el Heart Galaxy Este es uno de mis favoritos Este que tengo de segundo acá Es el Vanilla Frost Que también está muy bonito Luego está este Que es el Pea Cake Que es mi otro favorito Pues me pega más Con mi color de piel Porque yo no soy tan blanca Y este es el Que antes había venido Que no tiene nombre Pero es un Miren Es un tornasol Precioso Todos están divinos Tenía muchas ganas De mostrarles esto Porque de verdad Es que me parecieron súper bonitos Yo espero de verdad Que a ustedes también Les haya gustado Y me dejen saber Cuál fue su favorito Yo por ahorita me despido Le mando muchísimos Besitos y bendiciones Cuídense mucho Que yo la sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Nuestro canal Chaito Miren Me está creciendo el pelo El pelo Ha llegado a un momento En que Se confunde Entonces ya no me lo puedo Dejar todo suelto Porque se me ve rarito Y me toca recogérmelo Así Lo que me hice Fue colocarme Un caminancito Aquí me recogí Un poquito Acá y acá Y me coloqué El caminancito Porque también hace mucho calor Y sale Y Miren Está como Es normal Esta es una fase más De cuando nos estamos Dejando crecer el cabello Como el pelo Hay unos crespos Que son un poco más sueltos Que otros Entonces se ven como Como disparejos Mientras este así seco Cuando estamos Se ve igual Miren Entonces se ve así Como les digo Llegó a unas fases Y es verano Empezó el verano Pero no me lo voy a cortar Ya me ha crecido bastante Miren Miren por donde me llega Ya me está creciendo Entonces bueno Disfrutarlo de esta manera Y tratar de hacer peinaditos De esta manera Ese es un video Que también le debo a ustedes Mostrándole Como estilizar mi cabello No se me ha olvidado Pero Si he sido perezosa Por eso El pelito Como siempre Un poco paradito Desde que tengo el pelo Creco Esa es otra cosa Que también me ha tocado Acostumbrarme Es a miren A guardarme los pelitos Porque Se vuelven locos Estoy súper chopeadita Porque vengo de la calle Hace mucho sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.